Muy buenas, mira como tengo la vocecita, entre los goles ayer de Luis Suárez y de Sarabia después, tengo la vocecita, pero me he levantado preocupado, a ver como habrán pasado la noche los gurús del madridismo, el fuertecito con el disgusto que tenía ayer, que decía que había habido cambio de ciclo, y la madre superior, el ADN, el escudo, el ADN, el ADN, potoma ADN, y el del cocidito madrileño, y el del cocidito madrileño, se habrá tomado la pastillita, la aspirina, la aspirina infantil, el vasito de leche, y qué noche habrá pasado, y Nacho, habrá encontrado Nacho ya Dembélé, bueno, que tengáis muy buena semana todos, que tengáis todos una maravillosa y magnífica semana, y mucho ánimo. Chau, chau. Não sedu explosivo 6 horas. Chau. ¡Suscríbete!